En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega con nosotros tus cargantes, ahora y en el nombre de tu vientre. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hemos visto en nuestra sesión anterior que la filosofía de Immanuel Kant se inscribe en el cruce de varios caminos. La vez pasada identificábamos un total de cinco caminos diferentes, o cinco cruces de caminos. Hoy vamos a tratar de ver cuál es la propuesta de él, qué es lo que él cree que puede ayudar para dar una respuesta a estas inquietudes, a estas preguntas que quedaron planteadas de la vez pasada. La respuesta de Kant adquiere la forma de un amplio tratado sobre la razón humana. Podemos decir que su gran propuesta es esa, un estudio profundo y a la vez extenso sobre la racionalidad humana. Pero la razón humana no opera en el vacío. Es necesario el recurso a los sentidos. Por eso, la parte principal del estudio de Kant supone dos grandes secciones. Una que llamamos estética trascendental y otra que llamamos analítica trascendental. Esas dos palabras conviene tenerlas claras. La estética trascendental tiene que ver con los sentidos, con la sensibilidad, sensibilidad, pero no con el significado que le damos a esa palabra, sensibilidad como la parte afectiva o emocional de una persona. Como cuando decimos, esa persona es demasiado sensible. No. Sensibilidad en relación con los sentidos. Esa es la estética trascendental. Y la analítica trascendental tiene que ver propiamente con el uso de la razón, tiene que ver con el entendimiento. ¿Qué es lo que Kant quiere encontrar? Lo que Kant quiere encontrar es un lenguaje común, que por tanto ha de ser un lenguaje irrefutable. Ese lenguaje común no va a salir de la religión porque hay agrias discusiones en la religión. No va a salir de la metafísica porque hay interminables discusiones en la metafísica. Entonces, el piso firme, el lenguaje común, Kant lo busca en el estudio mismo de la razón. Se supone que el estudio mismo de la razón va a permitir encontrar lo que todos tenemos en común. Porque no importa cuál sea tu creencia religiosa, no importa cuál sea tu postura metafísica, tú quieres razonar. Entonces, la razón es el terreno común. Pero establecer qué es lo que hace la razón o cómo opera la razón es una empresa muy difícil. Por eso la primera distinción que hay que tener en cuenta al acercarse a Kant es cómo obra la razón a partir de lo que experimenta y cómo es la razón en sí misma. Para tratar de llegar a la razón en sí misma, hay que examinar cómo es la razón independientemente de la experiencia. Se llama experiencia al resultado del conocimiento o la cognición sensible. Para el común de los mortales, la razón es difícil de estudiar porque nosotros siempre estamos razonando sobre algo. Entonces, la obra de la razón podríamos decir, el obrar de la razón y el contenido de nuestros pensamientos están continuamente mezclados y así no podemos estudiar a la razón. Kant quiere acercarse a la razón sin la experiencia. Es decir, por formularlo de otra manera, qué es lo que la razón aporta al conocimiento. Qué es lo que la razón aporta al conocimiento. La razón no es puramente pasiva. Uno de los postulados de los empiristas, empezando por John Locke en su estudio del entendimiento humano, en inglés lo llama Human Understanding, uno de los postulados de Locke es que el entendimiento humano es como una tabla rasa. La expresión en latín se recuerda tamquam tabula rasa, como una tabla en la que nada se ha escrito. Kant puede decirse que quiere refutar lo que dice John Locke. la razón sí aporta algo. Pero, ¿qué es lo que aporta la razón? Ideas. Son ideas que nosotros tenemos, por ejemplo, perdón, por ejemplo, ideas innatas, ¿eso es lo que aporta la razón? Si nuestra razón aportara ideas innatas, entonces continuamente se mezclarían la realidad y la fantasía. Kant está convencido de que la razón sí aporta algo, pero la razón no aporta ideas. ¿Qué es lo que aporta? Bueno, para organizarnos, ¿por qué hay que estudiar la razón? Respuesta, porque esa es la esperanza de encontrar un lenguaje común y un cimiento firme. ¿Cómo estudiar la razón? Distinguiendo metodológicamente a la razón de la experiencia. Porque si examinamos a la razón cuando está razonando sobre cosas, por ejemplo, del mundo, el contenido de su razonamiento se confunde con el ser mismo de la razón y es muy difícil entender qué es lo que hace la razón. Entonces, nuestra aspiración ha de ser buscar la razón sin la experiencia. ¿Cómo llama Kant la razón sin la experiencia? La llama la razón pura. Reine es la expresión en alemán, Reine Vernunft, la razón pura. es decir, lo que es la razón al margen del contenido del conocimiento. Siguiente pregunta, ¿significa eso que la razón aporta algo al conocimiento? Respuesta, por supuesto. porque si la razón no aportara nada al conocimiento, no habría ni siquiera posibilidad de discusión entre nosotros. Porque si tu entendimiento fuera simplemente una tabla en la que queda escrito el mundo, como parece sugerir John Locke, y si mi entendimiento es otra tabla en la que parece que queda escrito el mundo, jamás deberíamos discutir tú y yo porque es el mismo mundo. Luego es evidente que hay algo que el sujeto aporta. Es razonable. El sujeto aporta algo. Ahora bien, ¿qué aporta el sujeto? si decimos que el sujeto aporta ideas, tenemos problemas. Si tú estás agregando contenidos de conocimiento a tu racionalidad y yo estoy agregando contenidos de conocimiento a mi racionalidad, quiere decir que tú vives en tu mundo de semifantasía y yo vivo en mi mundo de semifantasía. Jamás podremos tener un conocimiento cierto así. Luego la aporta algo, pero lo que la razón aporta no son ideas. En estas preguntas y respuestas que me van escuchando, ustedes pueden imaginar, yo también trato de hacerlo, esto era lo que él pensaba, esto era lo que él reflexionaba en sus largas caminatas por la ciudad de Königsberg. este era el tipo de preguntas que él se hacía. Kant se da cuenta que en el conocimiento de las cosas del mundo nosotros tenemos un límite. ¿Por qué sabemos que tenemos un límite? lo sabemos porque nuestro conocimiento no es perfecto, no es completo, no es universal. Atención, estas características de un conocimiento definitivo, pleno, universal, eran exactamente las características que Aristóteles quería para el conocimiento firme que en griego se dice episteme. Pero resulta que ese conocimiento no es el que nosotros tenemos del mundo. Nosotros no tenemos esa clase de conocimiento del mundo. si nosotros tuviéramos esa clase de conocimiento la gente con solo mirar el cielo por ejemplo podría deducir o encontrar o suponer lo mismo que supuso Isaac Newton. Es decir que el conocimiento de la realidad no es un conocimiento inmediato por representación. Esta es una de las tesis fundamentales de toda la crítica kantiana. El conocimiento del mundo no es un conocimiento inmediato por representación. Nosotros no tenemos una especie de foto del mundo en lo que conocemos. Por eso es posible equivocarse, por eso es posible discutir, por eso es posible corregir una opinión que uno tiene, por eso es posible llegar a conocer mejor. Todo esto es fruto de qué? De que nosotros no tenemos un acceso directo a la realidad. Entonces Kant le da un nombre a esa realidad que es fuente de conocimiento pero que nosotros no podemos acceder inmediatamente. A eso él lo llama noumeno por contraste con el fenómeno. hablar de lo que las cosas son en sí mismas es una extrapolación es una suposición de nuestra capacidad racional según Kant. Nosotros no tenemos esa clase de conocimiento nosotros lo que tenemos es el acceso al fenómeno nuestros sentidos cuando se acercan al fenómeno entonces pueden empezar a conocer y a partir del conocimiento sensible es posible hacer juicios de experiencia como los llama él que corresponden a lo que nosotros sabemos del mundo es decir aquí están las ideas tal vez más importantes que hemos dicho hasta ahora el entendimiento humano no es pasivo sino activo pero la parte que aporta el entendimiento no es contenidos como decir ideas sino otra cosa que es la que vamos a pasar a examinar y lo que el mundo da al conocimiento no es el no no es el no sino el fenómeno fíjate que aquí estamos hablando de lo que es conocido y del sujeto que conoce y hemos dicho que el sujeto que conoce aporta algo y hemos dicho que lo que es conocido es conocido a través del fenómeno si nosotros no podemos acceder a la realidad última del ser como explica Kant que podamos acceder a la razón como podemos conocer la razón como podemos conocer el aporte del sujeto si es verdad que nosotros no podemos llegar hasta el ser último e íntimo de las cosas la respuesta de Kant se encuentra en la crítica de la razón pura básicamente la palabra la palabra clave es la palabra forma algunos han comparado la teoría de Kant con una especie de estantería según esa comparación lo que uno tiene es como una especie de armario con varias repisas divisiones esto es lo que nosotros tenemos en nuestra sensibilidad y en nuestro entendimiento según Kant y cuando conocemos vamos asignando un lugar a eso que vamos conociendo entonces con respecto a la sensibilidad o sea en la parte de la estética trascendental la afirmación de Kant es esta todo lo que conocen los sentidos lo conocen en un espacio y en un tiempo entonces el espacio y el tiempo son las formas puras de la sensibilidad es decir de la manera como operan los sentidos usted no puede tener una sensación en sus sentidos sin ubicarla en un espacio y en un tiempo usted no puede decir vi un caballo sin decir que lo vio durante un tiempo luego quizás encuentre dificultades en cómo describir ese tiempo cómo hacer comprensible para mí el tiempo que usted experimentó pero usted lo experimentó en un tiempo no sólo tiempo en cuanto duración sino también tiempo en cuanto ubicación de mi propia vida me acuerdo los caballos me acuerdo de los caballos que tenía mi abuelo en la finca cuando yo era niño yo ubico en un tiempo ese conocimiento sensible yo vi caballos recuerdo la manera como me abrazaba y acariciaba mi cabeza mi madre esa es una sensación que puedo recordar por supuesto cuando hablamos de memoria estamos introduciendo otro factor de complejidad en este discurso pero es una manera de hacer ver que toda cognición todo acto de conocimiento sensible necesariamente se ubica en un espacio y en un tiempo lo propio de la sensibilidad es el espacio y el tiempo si veo algo lo veo en alguna parte si siento algo lo siento en alguna parte si encuentro un olor agradable sé en dónde lo percibí si hubo una música grata o un ruido espantoso sé en dónde me sucedió entonces el espacio y el tiempo son formas puras de la sensibilidad usted no puede hablar de algo de los sentidos sin tocar el espacio y el tiempo la pregunta entonces es y qué es el espacio y qué es el tiempo el razonamiento metafísico tradicional ante una pregunta de esas se vuelca hacia el exterior así por ejemplo Aristóteles habla del tiempo como medida del movimiento con esa definición Aristóteles se vuelca hacia lo exterior para hablar del tiempo es decir el tiempo tendría una existencia objetiva ligada al ser y nosotros descubriríamos el tiempo situándonos como fuera de ese ser Kant cambia completamente esa perspectiva es lo que ya hemos dicho que él llamaba giro copernicano en el enfoque de Kant el tiempo no es algo con lo que yo me encuentro más bien en el tiempo encuentro todo lo demás el tiempo no es algo que yo encuentro como decir encontré este marcador o encontré este celular yo no tengo nunca delante de mí al tiempo aquí está el tiempo no lo tengo así entonces más bien el tiempo es una condición de mi conocer para ser más precisos es una condición de mi conocer sensible algo parecido podría decirse del espacio según Kant yo no me encuentro con el espacio como decir aquí lo tengo no el espacio es más bien una condición de conocimiento y puesto que quien está conociendo soy yo quien lleva esa condición de conocimiento a todas partes soy yo soy yo quien pone la condición de ese conocimiento entonces las formas puras de la sensibilidad a saber el espacio y el tiempo son condicionamientos que yo pongo no es el ser el que me impone un tiempo y un espacio sino que soy yo al conocer ¿por qué sabemos eso? por lo que acabo de explicar yo puedo decir que me he encontrado con una persona muy fea o muy bella yo puedo decir que me he encontrado con una flor con una piedra o con un árbol pero yo no puedo decir ¿sabes? me encontré con el tiempo con el tiempo no me encuentro el tiempo no es algo que yo encuentre el tiempo es una condición para todo encuentro sensible el espacio no es algo que yo encuentre el espacio es la condición para todo encuentro sensible quiere decir que esa condición de conocimiento está en el que conoce es decir ni el tiempo ni el espacio son fenómenos no son fenómenos son condiciones o formas puras en las que yo recibo los fenómenos este modo de hablar realmente es revolucionario por eso Kant dice que está proponiendo una revolución porque es el sujeto el que impone en el conocimiento quiere decir que el conocimiento es como una especie de erupción de mi yo no si no hubiera fenómeno no habría conocimiento entonces de algún modo lo que está tratando de establecer Kant es que es lo que viene de fuera y que es lo que aporta el sujeto que conoce lo que viene de fuera no es el no lo que viene de fuera es el fenómeno y el fenómeno sin embargo solo empieza a existir en el momento en el que es recibido por mi sensibilidad o sea por mi capacidad de sentir de usar los sentidos el fenómeno no existe antes uno se da cuenta que hablando de esta manera Kant está muy cerca de los empiristas muy concretamente está muy cerca por ejemplo de un Berkeley que decía que ser es ser percibido ese es percipi dice Berkeley es muy parecido a lo que dice Kant aquí el fenómeno no tiene existencia independiente el fenómeno empieza a existir en el momento en el que es recibido por una sensibilidad y la sensibilidad lo recibe con unas características esas características se llaman tiempo y espacio ¿qué consecuencias trae esto? en términos de metafísica ¿qué consecuencia vamos viendo que trae este modo de lenguaje? los que han seguido la secuencia de nuestras charlas anteriores se dan cuenta que Kant está tratando de responder a todos responde a los empiristas porque le da su lugar al fenómeno responde a los racionalistas porque le da su lugar al entendimiento aunque no hemos llegado todavía al entendimiento el entendimiento es activo la mente que conoce es activa hay algo que hay que decir descubrimientos neurológicos del siglo 20 y del siglo 21 parecen darle la razón a Kant en cuanto al papel activo del entendimiento humano mire usted por ejemplo esto voy pintando en el tablero usted puede mirar lo que aparece ahí la mayor parte de nosotros sobre todo si hemos tenido un ambiente cristiano hacemos un ejercicio que se llama completar la figura lo que yo veo realmente son seis puntos o seis manchas de hecho pero al ver esto ya me parece ver una cruz entonces el entendimiento no se limita a envíenme lo que venga de fuera sino que continuamente estamos tratando de darle un sentido a lo que percibimos por eso el filósofo español Javier Subiri prefiere hablar de inteligencia sentiente porque dice que ya nuestra manera de sentir es inteligente nosotros no sentimos simplemente al margen del entender ya en el acto de sentir ya en el acto de sentir aplicamos inteligencia otro ejemplo que se suele mencionar es la diferencia entre un ruido y un lenguaje en el ambiente de las lenguas que uno tiene más cerca como decir inglés alemán portugués holandés uno alcanza a reconocer que la persona está hablando pero hay muchos lenguajes en los cuales usted no sabría si las personas están hablando o están jugando uno de los lenguajes más interesantes en la historia de la humanidad es el lenguaje de los indios llamados navajos existen reservas de indios navajos busquen en internet grabaciones de idioma navajo usted no siente que ahí esté hablando nadie es sumamente extraño en los ruidos los tonos los cambios eso quiere decir que si usted va por la calle y a su lado una persona está hablando en navajo a lo sumo usted diría un borracho o tal vez un carismático pero usted no vería sentido ahí y como usted no ve sentido entonces usted filtra una de las capacidades del conocimiento humano es precisamente filtrar no le ha pasado usted que está por ejemplo a solas o casi a solas en su casa no tiene música puesta y de repente un ruido que estaba sonando deja de sonar por decir algo el ejemplo típico es la nevera el refrigerador y cuando se apaga usted cae en cuenta que estaba encendido usted no había caído en cuenta de eso es decir usted estaba todo el tiempo rechazando lo que parecía que no tenía significado este tipo de ejemplos y otros más como es el caso de las ilusiones ópticas o de las ilusiones auditivas este tipo de ejemplos parecen darle la razón a Kant cuando conocemos no somos puramente pasivos no somos puramente recepción cuando conocemos estamos aportando algo pero solamente hemos hablado de la estética y hemos hablado en concreto de las formas acuérdate que la comparación más infantil de las formas es los estantes hemos hablado de las formas como la sensibilidad acoge los fenómenos y que pasa con el entendimiento mismo ¿qué pasa? también el entendimiento tiene sus propias formas según Kant nuestros sentidos aportan unas formas que son el espacio y el tiempo la siguiente pregunta que es propia de la analítica trascendental es ¿y qué es lo que aporta el entendimiento? porque nuestro conocimiento no se queda únicamente en los sentidos los aportes del entendimiento tienen un nombre especial en la filosofía kantiana se llaman se llaman categorías Kant toma una palabra de serias implicaciones en la metafísica de Aristóteles y aplica y aplica esa misma palabra al entendimiento ese hecho habla muchísimo porque las categorías para Aristóteles eran modos de hablar del ser el ser se dice de muchas maneras y al estudiar los modos como se dice el ser Aristóteles establece unas categorías o sea que la palabra categoría prácticamente hasta esta época de Kant la palabra categoría alude a modos del ser ahora Kant toma esa categoría y la define de un modo distinto categoría es el aporte del entendimiento en el proceso de conocer descubrir las categorías que son propias de nuestro conocer es la tarea de lo que él llama analítica trascendental la analítica trascendental quiere establecer cuáles son esas categorías bueno y cómo puedo yo llegar a esas categorías del entendimiento una vez más tenemos que repetir si ni siquiera puedo llegar al nómeno del ser si ni siquiera puedo llegar a lo que las cosas son en sí mismas entonces cómo voy a poder establecer las categorías cómo puedo establecer qué es lo que el entendimiento aporta cómo lo puedo hacer Kant Kant cree que si nosotros miramos el proceso del conocer sensible llegamos a las formas puras de la sensibilidad que ya vimos que eran el tiempo y el espacio Kant cree también que si nosotros miramos el proceso del entender podemos llegar a las categorías o sea que la metodología es ver el entender pero ver el entender en estado puro usted se da cuenta que le está intentando encontrar el entender sin lo entendido él quiere pasar un cuchillo muy fino para poder sacar exactamente la rebanada del entender sin quedarse en el conflicto de lo entendido eso es lo que quiere pero esto parece una empresa imposible porque parece que cuando el entendimiento está completamente desconectado de la experiencia no entiende nada parece que la experiencia es la que da todo el conocimiento yo sigo imaginándome a Kant paseando y pensando todas estas cosas en su cabeza les repito el problema si el entendimiento no puede ser separado de ninguna manera de la experiencia entonces jamás puedo saber que es exactamente lo que el entendimiento aporta esto me hace acordar una historia que la contaba este físico norteamericano para mi opinión tristemente ateo Carl Sagan muchos pronuncian Sagan Carl Sagan hizo una serie que fue muy famosa llamada Cosmos y uno de los temas que él estudia en esa serie es la comunicación con extraterrestres no solamente que nosotros estemos abiertos a recibir comunicación sino que nosotros también deberíamos lanzar nuestro mensaje al espacio y así se hizo una de las ondas espaciales llevaba una placa de un material extraordinariamente durable oro que tenía una serie de grabados estrellas números cosas que deberían sugerir a una posible civilización extraterrestre que nosotros que nosotros somos seres inteligentes dentro de los grabados de esa placa se presentaba el cuerpo de un hombre y el cuerpo de una mujer para que se hicieran una idea de cómo somos nosotros así como si nos llegara un regalo de esos del espacio pues a uno le gustaría saber si son en realidad verdes con la cabeza grande y todo lo demás que dicen las películas entonces ellos presentaban un hombre desnudo y una mujer desnuda la primera versión de esos dibujos presentaba al hombre y a la mujer tomados de la mano como para indicar que son de la misma especie y que pues de esa manera nosotros nos amamos y nos reproducimos pero llegaron a una conclusión no era bueno presentarlos tomados de la mano porque para un extraterrestre eso podría significar que eran una sola cosa o sea que sobre el planeta lo que caminaba o lo que se movía eran unos seres que tenían cuatro patas y que se unían por una especie de apéndice esa comparación sirve para hablar de Kant si todo entendimiento está unido siempre a la experiencia es como ese hombre que siempre le toma la mano a la mujer y si todo entendimiento está unido siempre a la experiencia es completamente imposible saber qué es lo que el entendimiento le aporta la experiencia es aquí donde Kant da otro paso más él se pone a pensar que hay unos juicios un juicio que es un juicio es una afirmación del pensamiento una afirmación racional eso es un juicio según Kant entonces dice Kant que hay juicios que son a priori y juicios que son a posteriori ¿qué es un juicio a priori? un juicio a priori es un juicio antes de la experiencia a priori significa por delante de o sea que un juicio a priori es un juicio antes de la experiencia y un juicio a posteriori es después de la experiencia ahora bien Kant también se da cuenta que hay juicios que son analíticos y hay juicios que son sintéticos y esta clasificación de los juicios es la que le da esperanza en su proyecto de analítica trascendental vamos a representarlo por medio de un sencillo cuadro quitamos nuestros punticos y hacemos nuestro cuadro nuestra tabla esta tabla va a representar lo que Kant aprendió sobre los juicios por una parte hemos dicho que los juicios pueden ser a priori o a posteriori yo hago un juicio a priori por ejemplo de que clase el ejemplo típico son los prejuicios te voy a presentar un amigo italiano yo tengo una idea de como son los italianos te voy a presentar un amigo costeño yo tengo una idea de que si es costeño habla a los gritos es fanático del junior probablemente es grosero quizás es mujeriego quizás es perezoso yo no conozco a la persona pero ya tengo todos esos juicios son juicios a priori por otra parte hemos dicho que los juicios también pueden clasificarse de otro modo hay juicios sintéticos y hay juicios analíticos ¿qué es un juicio analítico? un juicio analítico es el que explica una definición por ejemplo que es el ejemplo que se viene repitiendo desde la época de Kant sabemos que un triángulo tiene tres lados ese es un juicio analítico los juicios analíticos lo que hacen es tomar un concepto y analizarlo ese es un juicio analítico si yo defino por ejemplo que en un espacio euclideo o sea el que siempre estudiamos en la geometría de secundaria en un plano de la geometría de euclides yo defino círculo como conjunto de puntos que están en el plano a la misma distancia de otro punto que ese es un modo muy tradicional de definir círculo luego puedo sacar una conclusión un círculo tiene infinitos lados ahí no he aprendido nada porque ese es un juicio analítico un juicio sintético en cambio cual es el juicio sintético es el que une dos cosas que no necesariamente tenían que estar unidas por ejemplo yo digo John Freddy va a morir no se cuando pero va a morir del hecho de que yo hable de una persona en este caso John Freddy yo no puedo suponer si va a morir o no va a morir entonces un juicio sintético es el que une cosas que no son obvias y un juicio analítico es el que explora un concepto entonces este cuadro está en la cabeza de Kant es muy importante este cuadro Kant se da cuenta que hay muchos juicios que son analíticos y que son a priori hay juicios que son analíticos y son a posteriori pero los juicios analíticos en realidad no le interesan a él porque un juicio analítico no aporta nuevo conocimiento y si no aporta nuevo conocimiento no nos sirve para conocer como conocemos entonces los juicios analíticos a priori no me sirven ¿cuál es un juicio analítico a priori? un triángulo tiene tres lados no me sirve no me aporta conocimiento un juicio analítico a posteriori ¿qué es un juicio analítico a posteriori? pues después de la experiencia por ejemplo un cuadrilátero tiene cuatro lados esa ventana es un cuadrilátero ¿cuántos lados tiene? uno dos tres cuatro ya conocí la ventana y me doy cuenta que tiene cuatro lados ¿aprendí algo? no luego los juicios analíticos a posteriori tampoco nos interesan ¿qué pasa con los juicios sintéticos a posteriori? esos son interesantes porque esos son los propios de la ciencia por ejemplo yo verifico que en la ciudad de Bogotá a dos mil seiscientos metros sobre el nivel del mar el agua hierve a una determinada temperatura me parece que es algo como noventa y tantos grados es menos de cien en todo caso creo que es como noventa y dos pero esa cifra puede estar mal entonces utilizo un buen termómetro hago una serie de experimentos experimentos a posteriori ese es conocimiento a posteriori de modo que si yo soy un científico de un laboratorio por ejemplo de licon tech en Colombia le pregunto al señor de licon tech a la presión atmosférica propia de Bogotá cual es la temperatura de ebullición del agua pura y el hombre me dice suponiendo que mi respuesta sea correcta noventa y dos grados eso es algo que yo no podía deducir simplemente del agua ese es un conocimiento sintético pero para llegar a ese conocimiento sintético tuve que hacer la experiencia o sea ese conocimiento de que el agua hierve en Bogotá a tal temperatura es verdadero conocimiento pero es un conocimiento a posteriori entonces el conocimiento este tampoco me sirve porque no me sirve no me sirve porque si es conocimiento pero es a posteriori quiere decir que estamos en el caso en el que el entendimiento está unido a lo entendido entonces la gran pregunta de Kant una pregunta que él explora en su obra publicada en 1783 prolegómenos a toda metafísica futura la gran pregunta es ¿y esto? ¿existe? ¿es posible encontrar un conocimiento que sea sintético o sea verdadero conocimiento pero que sea a priori? el conocimiento el conocimiento sintético significa verdadero conocimiento y el conocimiento a priori significa conocimiento que sucede antes de la experiencia si yo puedo tener si yo puedo tener un conocimiento que es antes de la experiencia me sirve para conocer el conocer atención porque aquí está el núcleo de la crítica de la razón pura si yo puedo tener un conocimiento que sea verdadero conocimiento pero que sea antes de la experiencia ese es el que me permite conocer el conocer y si yo puedo conocer el conocer entonces puedo conocer cuáles son las categorías es decir cuáles son los aportes del entendimiento en el proceso del conocer y la pregunta es ¿eso existe? ¿existe un conocimiento que sea a la vez sintético y a priori? Kant tiene la idea de que sí y el ejemplo de Kant de hecho el que históricamente le motiva es la aplicación de la matemática al movimiento de los astros es decir la monumental obra de Isaac Newton ¿por qué decimos que ese es un ejemplo de conocimiento sintético a priori? ¿por qué lo decimos? es sintético porque me permite describir cómo se mueven en los planetas es verdadero conocimiento pero decimos que es a priori por una razón porque Newton sentado a su escritorio ha podido escribir todas esas leyes entonces según Kant es posible si es posible llegar a un conocimiento que sea sintético y a priori el ejemplo es nada menos que la física la física permite establecer leyes de un modo matemático pero leyes que describen cosas reales y esas cosas reales que describen indican que estamos ante un verdadero conocimiento entonces la ciencia es para Kant el gran ejemplo de que si es posible conocer el conocer y la pregunta que se hace Kant entonces es ¿cómo podemos examinar la manera como obra el entendimiento ¿cómo se puede examinar la manera como obra el entendimiento en un caso de esos cuando logra un juicio sintético a priori? la matemática es posible sugiere Kant gracias a las intuiciones puras de nuestra facultad de la sensibilidad para Kant el espacio y el tiempo que dijimos que eran las formas de la sensibilidad son las que hacen posible la matemática dice Kant la geometría proviene de una intuición pura del espacio y la aritmética y todo lo demás que tiene que ver con los números proviene de una intuición del tiempo ¿qué es contar? contar según Kant es asociar el tiempo con una determinada forma de sensibilidad por ejemplo yo no cuento las ovejas de un rebaño yo no las cuento mirando 208 no ¿qué tengo que hacer para contar? 1 2 3 4 entonces cuando yo tomo el acto de contar y lo miro en su abstracción pura en la sensibilidad llegó llegó a la aritmética y llegó a la matemática cuando yo miro el espacio cuando yo tomo la intuición sensible del espacio y la considero en su abstracción pues llegó a la geometría eso quiere eso quiere decir que la ciencia natural pura típicamente la propia de las matemáticas es una demostración de que nosotros tenemos esas formas que son el espacio y el tiempo bueno digamos que eso sirve para la matemática pero en que momento nosotros podemos conocer el mundo como se da eso la respuesta para Kant es que la naturaleza que nos presenta estos fenómenos la naturaleza solo se hace comprensible cuando nosotros empezamos a aplicarle algunos principios quizás algunos o muchos de ustedes recuerdan el ejemplo que dimos que es tomado de las obras de David Hume el ejemplo de Hume cual es el ejemplo de Hume el ejemplo típico es yo veo una bola de billar aquí esta otra yo veo que esta se acerca se detiene y sigue la otra mi tarea es tratar de entender eso verlo un millón de veces no me lleva a entenderlo yo tengo que aplicarle algo para poder entenderlo puesto que nosotros no tenemos acceso al ser en su pureza ¿cómo puedo yo entender eso? ¿qué es lo que yo aporto? guiado por las formas puras que dan origen a la matemática guiado por las formas puras del entendimiento yo empiezo a aplicar un determinado principio ese principio es tiene que haber una causa no hay efectos sin causa bueno no hay efectos sin causa es algo que ya decía la metafísica tradicional de hecho Aristóteles es conocido por toda una teoría de las causas sus famosas cuatro causas causa eficiente causa final causa formal causa material algunos agregan una quinta causa la causa ejemplar ya había una teoría de las causas Kant dice todo está muy bien pero no pretendas que las causas provienen del ser las causas lo que tú llamas causas son los recursos que utiliza tu entendimiento para no quedarse viendo todo el tiempo las mismas cosas es decir para tratar de dar razón del mundo tú tienes que aplicar algo tienes que aplicar algo y eso que tú aplicas es un principio que tu mente pone es una de las categorías así introduce Kant el tema de las categorías qué pasa si una persona no aplica categorías vamos a suponer una persona que se encuentra muy drogada o muy alicorada mucho pero mucho licor es decir su capacidad de entendimiento parece que está muy reducida esa persona no logra sacar conclusiones ve cosas pero de ahí no deduce nada ni entiende nada de hecho se le revuelve el fenómeno con el recuerdo con el miedo con el sueño con la fantasía con la fobia no entiende nada entonces cuando empieza uno a entender uno empieza a entender cuando uno aplica ciertos principios esos principios que uno aplica esas formas del entendimiento son las categorías y este hombre Immanuel Kant duró muchos años haciendo el examen de cuáles eran las categorías cuántas son cuántas son y cuáles son es decir cuáles son los principios de comprensión que nosotros introducimos en el torrente de los fenómenos para entender algo porque sin esos principios de comprensión el mundo sería una avalancha de sensaciones que nos resulta completamente inmanejable si uno mira el proceso que viven los niños fácilmente puede pensar que Kant tiene razón piensa en un bebé un bebé nos hace recordar lo que dice Kant sobre el torrente de fenómenos sobre el cual no se impone ninguna ley el bebé ve ve que pasan y pasan cosas pasan olores sensaciones térmicas sensaciones gustativas sensaciones internas de su cuerpo por ejemplo el famoso problema de los gases el bebé vive todo eso pero no hace sentido de todo eso no logra hacer sentido con todo eso cuando su entendimiento empieza a trabajar entonces empieza también a encontrar un sentido por ejemplo cuando llega esta figura el rostro de la mamá con este aroma el olor típico de ella con este tono de voz esa manera cariñosa como le habla la mamita eso anuncia algo bueno para mi fíjate como Kant al hablar de esta manera está tomando con toda su fuerza el escepticismo de Hume sólo que Kant no quiere perder lo que se había ganado con la metafísica tradicional solamente quiere que eso que se afirmaba en la metafísica tradicional encuentre su verdadero lugar en la nueva metafísica porque él la sigue llamando hasta cierto punto una metafísica esta nueva metafísica sin embargo no se preocupa del ser sino que esta nueva metafísica se preocupa de qué es lo que nosotros necesariamente aportamos a los fenómenos para conocer lo que conocemos y para él ese es el nuevo propósito de la metafísica y para él eso es lo que hace posible que usted y yo hablemos y eso es lo que hace posible que convivamos eso es lo que evita las discusiones agrias eso es lo que permite la paz en el mundo hasta allá llega Kant terminemos esta exposición yo estaba tentado de presentar aquí la lista de las categorías es muy larga de explicar y no es fácil de explicar de hecho es una de las partes más discutidas del cuerpo de conocimientos de Kant probablemente no es esa enumeración como tal no es lo más importante lo que sí quiero contarles es cuáles son los criterios generales que utiliza Kant para encontrar estas categorías la nueva metafísica de Kant se basa en la facultad de la razón que no tiene nada que ver con la experiencia es decir no es la experiencia la que hace posible el conocimiento metafísico sino más bien el estudio de nuestro entendimiento al encuentro con el conocimiento que da la experiencia en su búsqueda de la integridad la razón aspira a conocer las cosas en sí mismas es decir para Kant la matemática es un conocimiento justificado en cambio la metafísica es el resultado de un exceso es decir esa pretensión de llegar a las cosas en sí mismas es una especie de exceso así como cuando una persona prueba un vino delicioso y de pronto termina embriagándose la metafísica del ser es la embriaguez del entendimiento para Kant la metafísica del ser es la embriaguez del entendimiento es un exceso pero al estudiar ese exceso conocemos que es lo que nosotros entendemos cuando entendemos es una pregunta muy semejante a la de este amigo que ya he mencionado el filósofo metodólogo y teólogo canadiense Bernard Lonergan what am I doing when I am understanding esa es la gran pregunta de Bernard Lonergan que estoy haciendo cuando estoy entendiendo que es exactamente entender es una pregunta que está emparentada con esto lo cual no significa que Lonergan tenga el concepto más alto sobre Kant tiene mucho que decir pero uno se da cuenta que Kant no era ningún tonto es una persona extraordinariamente aguda y original es profundo y es extenso entonces vamos a estudiar las categorías o mejor vamos a ver qué tipo de recurso utiliza Kant para estudiar las categorías y es el estudio de la embriaguez de la razón que quiere llegar a las cosas mismas a él llama a eso las ideas de la razón la razón quiere llegar a unas ideas y esas ideas son unas de tipo psicológico otras son de tipo cosmológico y otras son de tipo teológico las razones de tipo psicológico son las que tienen que ver con la sustancia y con el alma recordemos que hipokeimenon es la palabra griega recordemos que sustancia literalmente significa substance lo que está debajo de manera que para Aristóteles la sustancia es lo que permanece en el ser más allá de los accidentes o dicho de otra manera es la respuesta breve a la pregunta esto que es eso es lo que significa sustancia para Kant la pretensión de conocer la sustancia con las categorías propias de la sustancia es embriaguez es exceso pretender conocer el alma es exceso porque el alma pues claramente tiene que ver tiene que ver con el ser sustancial del ser humano entonces las ideas de la razón las psicológicas tienen que ver con la sustancia y con el alma las cosmológicas ¿a dónde van las cosmológicas? las cosmológicas son las que tienen que ver con lo que antes mencionamos es decir el razonamiento causal según Kant lo que uno está haciendo con este tipo de categorías es algo así como postular el final de un camino que uno nunca termina de caminar entonces para él la metafísica tradicional típicamente la de Aristóteles es un conjunto de postulados sobre el final de un camino que nunca terminaremos o sea yo nunca voy a llegar a eso que yo llamo sustancia yo nunca voy a llegar a eso que yo llamo alma puedo estar casado con una persona amarla convivir con ella saber que me ama estar a su lado escucharla y sin embargo hay un fondo de misterio que nunca termina entonces yo nunca conozco el alma de mi esposa ni de mi hijo ni de mi esposo eso no no lo conozco pero yo postulo que eso existe y sobre la base de ese postulado trabaja mi conocimiento entonces las categorías son los recursos que utiliza mi entendimiento para no quedarse en un torrente de fenómenos uno se da cuenta que no es absurdo eso tiene su significado pero es bien difícil en sus implicaciones lo mismo pasa con el tema cosmológico yo no puedo quedarme simplemente viendo unas cosas y luego otras cosas y luego otras cosas David Hume como a sus 20 años de edad tuvo una crisis tan brutal que él pensó que se estaba enloqueciendo consideró el suicidio consideró el suicidio precisamente porque Hume hasta cierto punto sintió la intensidad de ese torrente de sensaciones sin entendimiento y se dio cuenta que la vida era imposible de soportar así esa experiencia es la que Kant no quiere perder solo que Kant dice no se vaya a suicidar no se vaya a desesperar utilice sus categorías sabiendo con humildad que sus categorías postulan el final de un camino que usted no va a acabar y por supuesto están las ideas teológicas y entre las ideas teológicas la idea misma de Dios ¿qué tan cerca o qué tan lejos está Kant de los creyentes como un santo Tomás de Aquino? en muchas cosas uno lo siente muy distante pero pero hay algo en lo que tal vez no quienes hicieron el curso de invitación al pensamiento de Platón pueden recordar que Platón tenía una idea muy parecida a lo que aquí nos está diciendo Kant quienes no hayan hecho ese curso está entero en internet búsquenlo y se llama muy parecido a esto creo invitación o introducción al pensamiento de Platón y ustedes se darán cuenta que Platón cuando habla de la dialéctica habla de un camino que no acaba y él habla de las palabras no como posesiones nuestras sino como recursos en un camino que avanza quizás Platón está bastante cerca de esto que nos está diciendo Kant quizás el mismo santo Tomás está cerca no se nos olvide que santo Tomás en cuanto a las ideas teológicas dice de Dios es mucho más lo que no sabemos que lo que sabemos o sea que realmente santo Tomás presenta el conocimiento de Dios como un conocimiento casi podríamos decir en el lenguaje de Kant postulado esta es la introducción a la estética y la analítica trascendental de Immanuel Kant Gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo y al Espíritu Santo y al Espíritu Santo y al Espíritu Santo de Immanuel Kant